Las herramientas que les estoy dando son sencillas y fáciles de aplicar, nada más busquen donde las van a meter, por ejemplo, lo primero es motivarse, tienen que motivarse, entonces desde que ustedes ya metan esto a su ritual, vamos, venga, yo puedo, yo puedo, estoy motivando, venga, yo puedo, yo puedo, yo puedo, aquí por ejemplo, estoy poniendo manesia, me estoy motivando, luego tienen que buscar donde van a hacer la película con los ojos cerrados, aunque sea una vez y si lo hacen dos mejor, si mi compañera está y yo estoy esperando, véanla una, dos veces, si prefieren hacerlo con los ojos abiertos, háganlo con los ojos abiertos, yo puedo estar aquí, yo puedo estar aquí y prefiero hacerlo con los ojos cerrados, ok, y si prefiero verlo con los ojos abiertos, también puedo poner mi pantalla aquí, si mi compañera está aquí, yo puedo buscar un punto en el piso para ver, para verme haciendo, eso es antes y ya aquí, durante la ejecución, también puedo visualizar lo que voy a hacer, aquí también, aquí también yo me voy a tirar, vamos, venga, estoy amarrando, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, pum, que ya me acomodé, aquí puedo meter un último yo puedo y una última película, y pum, y luego otra vez, y otra vez, lo mismo, busca en dónde meter estas herramientas, ¿de acuerdo? Bueno, 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 es un entrenamiento deportivo para ustedes.